Música Hoy le han puesto la compañía de Sosa De quien han hablado bárbara Javier Sosa es un poco la esperanza del club Música Música El amago de Tolosa No llega a Marcaries Anhelo que la toca de primera para Sosa Sosa para Mina de Vino Que va, se viene Mina de Vino Después lo toman, para medio de la falta Dice que sigue el árbitro Viene jugando el balón para que la tenga Sosa Apuraba Argentino Con la pelota, el amago, mete el centro Viene Cipriani, saca del castillo Le queda a Sosa Bueno, lo agarraron, le pegaron Hay falta, si, si, falta de la mano El gato Daniel Vamos a ver primero Si hay falta de Sosa De sobre Sosa de la mano Aquí está Sanelo Sosa Abrindo para López Que la juega para Ledesma Está cortando Sosa Lo viene marcando Tolosa El 1-3 de Brown De cabeza quería Y lucha Zagarian Aquí está el abuelo Zagarian Recupera Sosa La pelota es para Batagini Un yisio Abriendo para Sosa Que mete el centro Eugenio Penalta Cabrera Cortaba a Bruno Al piso Va Sosa Gana otra vez Defensores Después ya Sonia Pega la pelota en el palo Cortés que le va a pegar Saca otra vez Bancher Le entró Sosa Se la tocaron El abuelo con el balón Enganchó entre dos No puede frente a Sosa Pone Sosa que va al piso Recupera Es la posterior A la que sacó Como si jugase al volei ¿Ves? Claro la pelota le rebota Que viene por esta pantalla ¿No? Con la B Nacional Chacarita a tiro federal Allí está Damián Trigini Para hacer esa conexión En el entretiempo Otra vez Montenegro Le gana sin falta Montenegro Toca para Villamayor Levanta Villamayor Para Vietes Que le pega Se la sacan justo A Vietes Se la virlaba Sosa El grano 49-45 Aquí se viene Batagini Tocando la pelota Para Yesonia La tiene Sosa Insiste Sosa Al piso Vietes Falta Ah no Retro trae la jugada Una falta anterior De Vietes Cuando arranca Sosa con la pelota Un chicio con el balón Recupera el capitán Ahora para Defe Saliendo está Sosa Cortés se abre Mete el cambio Para Marchizos Que va Y la marca pega Y un chicio El capitán Ricardo González Para meterla Aquí está levantando La pelota No llega Perotti Despeca Sosa Le queda Seferino Seferino que levanta Y la juega ahora Para Martínez Martínez otra vez Para Seferino Se equivocan en la salida Recupera Sosa Le viene Marchizosa Había falta contra él Está Sonia Retro trae la jugada El árbitro Meineri Tarjeta amarilla Para Seferino A Sosa Bueno puede ser una chance Si la trabajan bien Esta pelota Aquí está La posibilidad de ir a Junín Están encantados De poder estar en Junín El viernes por la noche Bien Nos vamos a llevar Que hay lugar ¿No? Bueno Ya Sonia Sosa Sosa Cortés Volvió la pelota Ya está en el campo Sosa Está en espaldas Aquí está Sosa Se la tocaba Roche Conte Leone Jugando con Marchizio Está picando Y ya la tiene Por este lado Sosa que va Aquí va Maxi Que mete el centro Era para Eugenio De cabeza Jugando para el morito Perotti Aquí está Perotti La está poniendo Roche Bueno Un regalo más Pantilla Un chicio Eugenio Sosa Sabine De pelotazo Para Sosa Que va Se viene Sosa Para el primero Ganó Sosa Que bien Que la hizo Sosa Y está Aquí está Javier Jerebeck Engancha Jerebeck Tocaba para Roche Primero Sosa Se complicó Igual tocó Para Bate Dije que estaba Que alguien Estaba insultando A una de esas dos personas Y que dijiste Que le haga Un retorno Y medida ¿Verdad? 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 No digamos nada Parece gracioso Por el medio Para un chicio Se abre Maxi Sosa Pelotazo Para el número 8 Se viene Sosa Lo viene marcando Roche El rebote lateral No Quiero decir Bueno Bueno mérito para Sosa Que peleó la pelota Generó este corner Para su equipo Centro de Heredia La cabeza Para el despeje Completa Para sacar esa pelota Sosa Ávalo Ávalo En cara Se como un caño Crepiz Después no puede Continuar con la pelota Ávalo Con Cistre De cabeza Vázquez Sosa La abre Para Marchicio Defe se viene Por la izquierda Costa levanta la mano Mete en centro La pena García Pide en penal Viene buscando Rivera Saca esa pelota Atento Cambi Aquí está la imagen La peinan En el primer palo Queda fuera de foco El arquero Que termina chocando Con Costas Con Biglia en realidad Ahí está quien la peina Mirá García En realidad le pega De brazo Le pega el brazo A francés No hay intención Es parís La pelota para Franco Romero Le queda a Ávalo En la marca estaba Sosa Recupera Sosa Ignacio Sosa Se enoja a Ávalo Pedía falta Trotazo largo Termin Quería llegar Vázquez Primero Cambi Arriba los dos A buscar esa pelota Le queda Vázquez Saca bien Sosa Por una falta Falta Parece que Vista Ávalo con el centro Despejando estaba Skripis Y la contra ahora Es paro después Ahí viene con Marchis El segundo tiempo Aquí está con el balón Sosa Falta Falta Sí Lo piso No además Después se volvió La espalda No no La piso La espalda La piso Sí Sí Yo me imagino que hubo intención Mirá A ver Acá es Para tarjeta Es para tarjeta Es para tarjeta Atento Que va Se viene el tercero Aquí está Franco Romero Pillando el área El amado del once Le pega el arco Rebote Aquí está Manuel Guillermo Ceja La pide Toca de primera Sosa Ceja Skripis Abriendo para Marchisio Tortaviña Ábalo va Frente a la marca De Ignacio Sosa Recupera Marchisio Arsa hubo penal Pero estaba solo Arsa No lo ve con Sistre Sin marca el 16 Estaba al lado Marchisio Sosa Skripis De cabeza caro Para sacarla Viene buscando a Sosa Gana Ignacio Sosa No podía Arsa Otro ex-riven Fue al Garza Me parece que está muy golpeado ¿Al Garza? Sí, sí ¿Se puede saltar o Sosa? Hay cerquita Marisa Para Ortelín Barza La verdad es que yo tampoco lo advertí Pero estaban pidiendo el cambio Con Sistre Cuidado el conjunto de Merlo Uno Defensores con este resultado por supuesto Aquí se viene Sosa Sosa que la abre Corta justo a Ortemir Le pega a Sosa Cerca pasa esa Defensores quiere Parece todavía Ahí se que viene para Merlo Sacó un conejo de la galera Sosa se equivocó primero Y después le pegó al arco No le faltó tanta potencia Ni tanta dirección al envío Pasó demasiado cerca La gente aquí abajo Se toma la cabeza Casi sobre el final De la nada Sosa Casi convierte el tercero Casi convierte el tercero